¿Por qué mi ex me hizo lo que me hizo, Rodrigo? No puedo entender. ¿Cómo mi ex me prometió el amor, estar a mi lado, que nos casáramos, tener hijos, un futuro? Y de pronto, hace un tiempo, me dijo, se terminó, se fue, no me dio ninguna explicación. Ahora hablé con una chica que me dijo, Rodrigo, mi pareja se fue hace un mes, y ya está con otra mujer, y él parece feliz. Y me prometió todo lo que yo dije antes, el amor, la pareja, casamiento, hijo, futuro. Pero, ¿cómo puede ser posible que me haya hecho esto? Se burló de mí. Porque, entonces, esto fue un plan de él para joderme la vida, porque sí. Y hay que entender el primer punto que voy a explicar acá, porque eso te va a dar la clave para comprender por qué hizo lo que hizo la persona. Es el siguiente. Nosotros creemos, y es una creencia errónea, equivocada, que todo lo que hacemos, lo hacemos conscientes, con el completo conocimiento de por qué hacemos lo que hacemos, y eso es completamente equivocado. Las personas tienden a actuar de manera automática, de manera impulsiva, de manera emocional, sin una reflexión profunda de por qué hacen lo que hacen. Entonces, en este caso, se podría decir lo siguiente. Este hombre que estaba contigo, tuvo un enamoramiento, o quizá un amor, y desde esa emocionalidad, desde sentirse enamorado, o en una fase de enamoramiento, lo que le pareció es que tú eras la persona con la cual convivir toda la vida, proyectar una familia, hijos, hacer esto, lo otro, porque la persona sentía. No es que la persona analizaba de manera profunda y consciente, sino que hablaba desde lo que sentía. Entonces parecía muy real, porque de hecho para él era muy real. Pero las personas que, como la gran mayoría, que son poco conscientes de lo que dicen, si después se van desenamorando o se van desencantando, ya no pueden sostener esto que han prometido un día. Pero ¿por qué si él prometió esto y sintió esto, de pronto se va a desenamorar, Rodrigo? Porque lo dijo desde la emoción, lo dijo con emociones, lo dijo desde la reacción, pero no desde un conocimiento profundo. Entonces es fácil decir te amo, voy a estar a tu lado en las buenas y en las malas, pero si la relación no evoluciona y si yo siento que no eres tú la persona, que quizá me apresuré, porque esta es una de las claves, las personas emocionales que no reflexionan, que no son conscientes de lo que dicen, se apresuran a decir te amo, quiero estar toda la vida a tu lado. Y lo dicen convencidas, lo dicen con la energía muy convincente, muy real, porque lo dicen desde las emociones, no desde la conciencia. La conciencia es otra cosa, es estar despierto, es decirte estoy a tu lado toda la vida y sé que puede haber altos, bajos, que puede haber salud, enfermedad, y estoy a tu lado. Eso es ser consciente, porque te elijo a ti, porque vos sos mi compañera que me va a acompañar toda la vida en las buenas y en las malas, y evolucionamos, y estamos en el mismo nivel vibracional. Pero si los dos están en el nivel vibracional del ego, o de las emociones, o de la emocionalidad, o de la química del cuerpo, o sea, hay una gran conexión química, muy buena sexualidad, los dos coinciden emocionalmente. Se van a prometer un montón de cosas, pero falta el amor profundo, que no es el amor químico, que no es el amor de lo que yo siento en el momento, y si me levanto mañana de otra manera siento distinto, entonces te digo no te amo más, agarro la valija y me voy. Falta el amor consciente, que es otra cosa. Entonces las personas se apresuran a prometer y a decir cosas que después no sostienen. Por supuesto que una relación así puede prosperar. Podría prosperar si la relación va evolucionando y van encontrando un amor consciente, o quizá toda la vida puede permanecer así, la relación de amor en este mismo nivel. Pero puede que no, y pasa esto. ¿Y por qué lo hizo? Porque no amaba de manera consciente, porque falta trabajo en la conciencia, porque no está despierto, porque lo dijo desde las emociones del momento. No es que haya sido a propósito. No es que alguien, un hombre conoce a una mujer, una mujer conoce a un hombre, y se dedica un año a engañarlo, y a decirle todos los días que lo ama, y un día dice, ahora no te engaño más, te voy a decir que no te amé. Y jugué contigo un año. Eso no es real, eso no existe. Puede en algún caso ocurrir, sí. En algún caso de alguna persona psicópata y loca, puede ser que lo haga. Pero el 99% de los casos es falta de un amor consciente, por no trabajar ese aspecto evolutivo de uno mismo. Y tú te condenas a lo mismo si tú no evolucionas, a amar o enamorarte de personas en ese mismo nivel. Pero él conoció en un mes a otra mujer, entonces ustedes no eran tan felices. Esto apoya lo que digo yo. Un amor consciente no se pierda en 15 días, y en 15 días el hombre se va con otra mujer, o una mujer con otro hombre. Si hay un amor consciente no se pierde en 15 días. ¿Él va a ser feliz con ella? Lo más probable, 99% seguro, no. Porque esta persona no puede amar de manera consciente, va a amar de la misma manera que te amó a ti, de manera química, de manera reactiva, de manera emocional. Va a experimentar un enamoramiento fuerte, y le va a volver a ocurrir lo mismo. Y probablemente este hombre crea que tú le hiciste brujería, o que está maldito, o que le hicieron el mal de ojo porque no lo pueden ver feliz, y va a enfocar siempre para afuera y no va a darse cuenta que el problema está adentro. ¿Y ahora qué hago con todo este dolor? Sanar, evolucionar, volvete una persona más consciente, limpiar la mente, la emoción, la energía, limpiar tus tendencias tóxicas, el pensamiento limitante, trabajar un proceso de sanación. Yo quiero que usted me explique el proceso de sanación. Está explicado en 7000 videos míos, muchas de las cosas que se pueden tomar para hacerlo uno mismo, o buscar mi ayuda, o buscar la ayuda de personas, que hay miles de personas que hacen este tipo de proceso, o que lo facilitan. Pero hay que estar decidido a hacerlo, si uno quiere transformar la vida de uno. Si no, sigue ocurriendo lo mismo. Tú sales de este problema más o menos bien, mejoras un poquito tu energía, te hace una limpieza, en seis meses conoces a otro hombre que funciona en el mismo nivel, y te pasa lo mismo, y decís, pero ¿por qué me pasa lo mismo? Porque no estás amando de manera consciente. Sí, yo amé a este hombre de manera consciente, no porque no lo estabas conociendo como realmente es. Amar de manera consciente es conocer a la persona, no solo conocerse uno mismo como es. Y si lo hubieras conocido, te hubieras dado cuenta que no era una relación perfecta y feliz como vos me decís, sino la persona no la abandona, y en 15 días aparece con otra mujer enamorada. Entonces falta trabajo en uno mismo, por favor. A ver, dense cuenta que hacer un video así no reporta dinero, no reporta más consultas. Las personas dicen, Rodrigo, usted nos está desengañando. No me sirve de nada lo que usted dice. Yo quiero que usted haga lo que caprichosamente yo quiero. Porque todavía seguimos llamando a ese tipo de amor emocional, químico, a ese enamoramiento. Decimos que eso es amor, y eso no es un amor consciente. El amor real es el amor consciente. No hay más nada que decir. Si se entendió, se entendió.